Buenas tardes, bueno, 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 déjelo hablar, déjelo hablar, déjelo hablar, a ver qué dice. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El detenido lo está revisando, la situación legal, la CITO, Managua. Una vez que se determine me llaman, si se dan al chipote y van a ser acusados o se los entrego a ustedes. ¿Y por qué van a ser acusados? Por golpista. Ese es un delito. Disculpen. Vamos a esperar un momento y se me esperan allá.